Con motivo de celebrar el Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad Provincial de la Convención hizo reconocimiento a una distinguida mujer luchadora por los intereses de la provincia y ex-dirigente de la Federación Provincial de Campesinos. Asimismo, el reconocimiento a la ONG AINI Desarrollo. Previamente a la ceremonia donde estuvieron presentes las principales autoridades de la provincia, se realizó el izamiento de la bandera nacional y las banderas de la región y la provincia. El alcalde de la Torre hizo la invitación a los dirigentes de la FEF CASIL, Clorinda Aguilar, Secretaria de la Mujer, así como a Felicitas Ortiz, Julia Cahuana, Florentina Berrigos y las regidoras Calandra Olivera y Prisca Núñez. En la ceremonia de reconocimiento, el alcalde provincial extendió el saludo a las mujeres convencianas. El día de hoy quiero expresarles, a nombre del pleno, un saludo cordial por este día tan importante, Día Internacional de la Región. Es la fecha importante que se celebra oficialmente a partir de la propulgación dada por Raúl en el año 1975. En nuestro país prácticamente se oficializa esta fecha a partir del año 1983. Sin embargo, la conquista de los derechos de la mujer empieza mucho más antes. Recordemos que muchas líderes y mujeres lucharon por el derecho a la educación, por el derecho a las ocho horas, o por el derecho a las mujeres, o por el derecho a las mujeres, o por el derecho a las mujeres, por el derecho a las mujeres, una demanda que prácticamente propuso la celebración del Día de la Mujer. Por eso, para nosotros, como municipalidad, es una fecha muy importante hacer llegar ese saludo y también el compromiso de nuestra parte de seguir forjando un Estado, una provincia igualitaria con respeto a los valores y abarricando cualquier tipo de violencia, evitando los feminicidios. Sé que eso no es tan fácil, pero creo que a través de la educación, a través de nuestra niñez y juventud, podemos ir forjando esos valores para llegar a una sociedad justa, equitativa y con una justicia económica también, por las labores que cumplen nuestras mujeres. En ese marco, reiterar este saludo y nuestro compromiso municipal de seguir apoyando con las justas demandas, con la igualdad y la equidad de género. Muchas gracias y feliz Día de la Mujer. Gracias. Julia Kawana, dirigente campesina y la psicóloga Cati Lagos Reyes, en representación de AIN y Desarrollo, recibieron las medallas de la mujer que entrega el Gobierno Local Provincial de la Convención.